Hola, me llamo Ulises Cervantes y soy animador 3D. He colaborado en películas para estudios como Huevo Cartoon, en videojuegos para Secret Location y en publicidad para Kukari y Plop. El acting es una de las herramientas más importantes en la animación, ya que muestra el estado psicológico de nuestros personajes a través de su comportamiento. Animar en el estilo cartoon nos permite exagerar expresiones y gestos y jugar con elementos que en la vida real no serían posibles. Así, creamos un ambiente de humor y fantasía. Sin embargo, debemos cuidar ciertos principios para sostener la credibilidad de la pieza. Hay que transmitir con claridad nuestras ideas para seducir al público con poses y movimientos. En este curso de Domestika, aprenderás a dar vida y animar a tus personajes en estilo cartoon. En tu proyecto final, crearás una secuencia de animación 3D en Blender que incluya acting. Primero, te enseñaré los fundamentos del estilo cartoon y cómo planear nuestra escena con unos cuantos bocetos. También veremos referencias y soltaremos la imaginación con una secuencia de thumbnails. Luego, te mostraré desde settings hasta las condiciones ideales para comenzar a animar. Después, conoceremos herramientas para trabajar con velocidad y de forma limpia y creativa. Ahora sí, daremos fluidez y vida a las acciones del personaje y agregaremos detalles faciales. Puliremos la animación antes de explorar la exageración y el estilo cartoon. Finalizaremos nuestra escena a partir de consejos para iluminar, renderizar e integrar. Al terminar las lecciones, verás cómo tus personajes cobran vida por medio de su estética y acting. Necesitarás conocimientos básicos de Blender, además de muchas ganas de animar acting de una forma distinta. El curso está diseñado para todos los interesados en explorar Blender de una forma muy cómoda y mejorar sus procesos de animación. Aprende a dar vida a tus personajes con procesos divertidos y eficaces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.